La he de predicar de una forma que la pueda pues traer con calma desarrollándola y procurando sobre todo ser comprendido. Hazme entender porque este mensaje así lo exige. Y porque el cuerpo, la salud, no está muy a favor. Quiere como estorbar pero no se lo permitimos. Porque creemos que estamos en la perfecta voluntad del Señor. Y yo creo algo y sé que ustedes lo creen como yo. Creo que por encima de la energía del predicador está el poder de la palabra. A ver cuánto lo creen conmigo. Independientemente del volumen en el que se predique, la palabra de Dios tiene poder. Y cuando Dios habla siempre nos hace bien. Pues miren hermanos. La palabra está aquí en el Salmo 138, versículo 8. Una palabra muy conocida, un texto muy citado y muy glorioso. Leemos Salmo 138, versículo 8. David dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Voy a pedir que levante la iglesia sus manos al cielo y todos juntos proclamemos en esta tarde. De Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Puede tomar asiento. Creo, hermanos, y ustedes lo creerán conmigo, que esta es una declaración bien poderosa. Más allá de lo que usted pensó para sí mismo, más allá de lo que los hombres pensaron para usted, más allá de lo que el enemigo ha pensado contra nosotros, podemos decir que Jehová cumplirá su propósito en mí. Aleluya. Esto es como un contenido explosivo que dinamita los temores, los miedos, los pánicos, las fobias. Jehová cumplirá su propósito en mí. Es como medicina sanadora que sana las frustraciones del camino, las incompresiones y los porqués, las dolorosas preguntas. Son sanadas cuando uno puede decir en fe, Jehová cumplirá su propósito en mí. Aleluya. No sé qué difícil puede ser tu comienzo, pero te digo que puede levantar con fe la bandera de su palabra y decir que Jehová cumplirá su propósito en ti. Aleluya. Y acompañado a este texto, el mensaje se titula en una pregunta. La pregunta es ¿a qué dedicas tu vida? Porque para poder proclamar este texto y hacerlo con propiedad, hay que responder primero a esta pregunta. ¿A qué dedicas tu vida? La palabra de hoy es una palabra de reflexión, de echar una mirada hacia dentro y hacernos preguntas a nosotros mismos. ¿A qué dedicas tu vida? No te pregunto qué crees, qué credo sostienes. Te pregunto ¿a qué dedicas tu vida? Y sin duda alguna, cuando hablamos de a qué dedicamos nuestra vida, estamos mirando hacia adentro, hacernos una pregunta que hay que responder con toda sinceridad. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que yo diga, aquello a lo que dedico mi vida es aquello que amo. Aquello a lo que dedico mi vida es aquello que creo. Luego entonces, evangelio, no solo es una confesión de la boca, es la dedicación de una vida. ¿A qué dedicas tu vida? Y cuando pregunto ¿a qué dedicas tu vida? Estoy hablando de esas tres áreas que juntas implican el todo de una vida. Cuando hablamos de dedicar una vida estamos hablando de tiempo. Cuando hablamos de dedicar una vida estamos hablando de energía, fuerzas. Y cuando hablamos de dedicar una vida estamos hablando de recursos. dedicar una vida va mucho más allá de un credo, de un estudio, de una confesión. Dedicar una vida es dedicar tiempo, es dedicar energía y es dedicar recursos. son los tres bienes supremos que se nos han dado para invertirlos en esta vida. Para todo aquello que el hombre quiera conseguir, sea bueno o sea malo, los tres, los tres grandes bienes, los tres grandes patrimonios que el hombre tiene para invertir su vida son su tiempo, su energía y sus recursos. Cuando hablamos de recursos estamos hablando de facultades naturales. Cuando hablamos de recursos estamos hablando de dones espirituales. Cuando hablamos de recursos estamos hablando de economía y estamos hablando de bienes a nuestro alcance. Cierta persona parafraseando la frase que alguien dijo, esta persona dijo ¿Quieres saber qué es lo que realmente ama a alguien? Mira en qué gasta su tiempo, su energía y sus recursos. Porque no importa qué diga yo que amo, realmente aquello en lo que invierto mi tiempo es aquello que amo. Aquello en lo que invierto mi energía es aquello que amo. Y aquello en lo que invierto mis recursos es aquello que amo. Por eso creo hermanos que es tiempo de tomar nuestro evangelio más en serio que nunca. Mirar hacia adentro y decirme a mí mismo Emilio desde que tienes uso de razón hasta aquí ¿qué has dedicado para Dios? cómo has invertido tu tiempo en qué has gastado tu energía cómo has invertido tus recursos no habrá cosa que más duela al final de esta vida que mirar hacia atrás y tener la sensación de haber gastado la vida en algo que no aprovecha no habrá nada más doloroso que mirar hacia atrás y pensar que aún siendo cristiano y teniendo por destino eterno en cielo haber dedicado mi vida mi tiempo mi energía y mis recursos en cosas efímeras pasajeras y que no aprovechan hoy tengo que decir en esta tarde que nos libre a Dios hermanos del dolor de tener que mirar hacia atrás diciendo pude haber dado más para Dios pude haberle dado más tiempo pude haberle dado más energía pude haberle dado más recursos pero cuánta paz tienen cuánta satisfacción tienen los que echan un vistazo a la eternidad diciendo he tenido defectos he tenido errores he tenido fallos y tropiezos como el que más oh pero tengo la paz y el descanso de haber invertido mi tiempo mi energía mis recursos en agradar a aquel que me salvó y me llamó con llamamiento santo no he invertido el tiempo he invertido mi vida en lo que realmente aprovecha no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan haceos tesoros en los cielos allí nos llevan los ladrones allí nos lleva la corrupción allí nos lleva la pérdida haceos tesoros porque donde está tu tesoro allí está tu corazón en que inviertes tu vida a que dedicas tu vida es decir a que dedicas tu tiempo tu energía y tus recursos dicho esto tengo que empezar diciendo después de estos diez minutos de introducción tengo que empezar planteando esto y es que no es lo mismo existir que vivir porque para que una persona se plantea que dedico mi vida primero tiene que hacer la diferencia entre existencia y vida hermanos míos no es lo mismo existir que vivir muchos existen pero pocos realmente viven de hecho pregunto pregunto hermanos antes de conocer a Cristo ya existíamos ya respirábamos ya nos movíamos hablábamos andábamos antes de conocer a Cristo pero como dice Pablo que estábamos muertos pero dice que él estando muertos en pecados nos dio vida santo es el nombre del Señor porque no es lo mismo existir que vivir cualquier cosa presente que se pueda ver que se pueda tocar palpar podemos decir que existe esta botella existe este teléfono existe pero no me digan que tiene vida existe pero no tiene vida porque vivir es algo mucho más vida es mucho más que existencia tiene que ver con el germen la naturaleza la esencia de Dios comunicada al hombre entonces para entender a qué dedico mi vida primero tengo que entender que hay una diferencia entre meramente existir y vivir las diferencias son estas el que existe solamente necesita alimento oxígeno y descanso los tres combustibles del que solamente existe sencillamente necesita comer descansar y respirar para seguir existiendo y su único desafío su única meta es mantenerse en la existencia el que vive necesita el que existe necesita eso bueno y dónde está la diferencia pues que el combustible del que vive más allá de existir el combustible del que vive no sólo se alimenta de comida de oxígeno de descanso el que ha entendido que es vivir se alimenta de propósito se alimenta de pasión aleluya el que solamente existe necesita comer respirar descansar el que vive necesita algo que le apasione necesita algo que le haga desvivirse necesita algo que mueva que haga latir su corazón algo por lo que sacrificarse algo por lo que invertir su vida alguien dijo quien no tiene nada por lo que morir no tiene nada por lo que vivir el que vive realmente vive alimentado por algo que le apasiona por algo que compromete su tiempo algo que compromete su energía algo que compromete sus recursos son los que cuando escuchan la bocina la bocina de la batalla la bocina de la crisis las bocinas que se escuchan en los bombardeos en países en guerra recuerdan ver en las noticias cuando suenan esas sirenas las sirenas que anuncian un bombardeo hacen que los civiles se escondan pero la misma sirena que hace que el civil se esconda hace que el soldado salva el mismo sonido que en uno motiva el sentido de su pervivencia se esconde para seguir existiendo motiva que la pasión del soldado y el deber le haga salir diciendo esas sirenas me dicen que hay que salir a luchar hay que salir a la batalla porque mi misión es mucho más que seguir con vida es mucho más que comer respirar y descansar un día más mi misión es ayudar a mi país a vivir en paz es ayudar a mi país es servir a mi nación es servir a mi bandera es ser fiel a mi patria ¿se dan cuenta? pues este mismo instinto está en las personas en la iglesia las mismas sirenas que hacen que algunos se escondan en la calabacera del egoísmo las mismas sirenas que hacen que algunos se escondan en la supervivencia en la comodidad de la crítica en la comodidad de no me complico esa misma sirena hace que otros salgan ¿quiénes? los que han entendido que es vivir los que no solo se alimentan de oxígeno de comida los que no solo se alimentan de un buen culto son los que se alimentan de pasión y propósito de Dios oyen la sirena de la crisis y salen diciendo Dios cuenta conmigo aquí estoy a tu servicio aquí estoy para ti ¿existes o vives? el que vive se alimenta de propósito se alimenta de pasión se alimenta de algo que le compromete y le da un rumbo un sentido y un porqué a su existencia dicho esto tengo que decir que hay tres enfoques hay tres enfoques que un sabio le enseñaba a su alumno acompáñenme por un momento a esta escena el sabio filósofo se lleva a su alumno consigo y dice vas a ver tres maneras de interpretar la vida caminan y llegan hasta una grande construcción una catedral se estaba construyendo muchos trabajadores trabajaban en ella y se va donde un primero y le pregunta caballero usted ¿qué está haciendo? ¿me puede responder? el primero le dice ¿es que no lo ve? estoy cortando piedras va donde otro le pregunta este segundo a la misma pregunta caballero ¿usted qué está haciendo? y el segundo le dice ¿es que no lo ve? estoy ganando unas monedas trayendo el pan a mi casa va donde un tercero ¿usted qué está haciendo? y el tercero dice ¿es que no lo está viendo? estoy construyendo una catedral los tres hacían lo mismo pero el enfoque con el que hacían las cosas era diferente uno cortaba piedras porque le habían dicho que lo tenía que hacer otro estaba pensando en el dinero en el dinero que traería a su casa para mantenerla y el otro pensaba en lo que estaba construyendo con lo que hacía en medio de la congregación existen esos tipos de personas está el que corta piedras el que hace las cosas porque le han dicho que lo tiene que hacer el que solamente obedece órdenes sin propósito ni pasión viene al cuento porque le han dicho que tiene que venir se porta más o menos bien porque le han dicho que se tiene que portar bien cuando piden una ofrenda echa una ofrenda porque le han dicho que tiene que echar cuando se tiene que comprometer una actividad baja una actividad porque le han dicho que lo tiene que hacer el que obedece órdenes el que solamente obedece órdenes corta piedras porque le han dicho que lo tiene que hacer es como la caravana enganchada a un coche se mueve a la misma velocidad que el coche con la diferencia que cuando el coche se detiene la caravana se detiene ahora bien si tú desenganchas a la caravana del remolque al remolque del coche el coche se iría andando pero la caravana se queda en el mismo lugar ¿por qué? porque el coche se movía por fuerza interna propia pero la caravana se mueve por fuerza externa ajena los que solo cortan piedras y obedecen órdenes los que solo hacen las cosas porque les han dicho que lo tienen que hacer son como la caravana que se mueve a la fuerza del remolque que le lleve viven una vida y una fe remolcada si la iglesia va bien si el pastor me exige si los demás me motivan si alguien me visita si alguien me llama si alguien me empuja pues corto piedras y hago lo que me digan que haga pero en el momento que le sueltas del remolque de aquellas fuerzas ajenas que le mueven se para y se detiene porque no se mueve por interno se mueve por externo esas personas se mueven por obligación pero no por pasión como Simón de Cirene cogen la cruz cuando solo le obligan a llevarla pero los Simón de Cirene tarde o temprano sueltan la cruz porque no es su vocación llevarla gloria al nombre del Señor son las personas que solamente obedecen órdenes cortan piedras hacen las cosas porque se supone que la tienen que hacer el que solo se mueve por imposición o por motivación el que solo se mueve cuando le amenazan o cuando le prometen algo por fuerza externa el que se mueve por fuerza externa tarde o temprano se para porque si miras dentro del corazón no hay pasión por Dios no hay pasión por su evangelio no hay una fuerza genuina que te mueva luego están los que ganan monedas el que gana monedas no solo obedece órdenes el que gana monedas es el que hace las cosas siempre pensando en la recompensa que va a recibir el que solo hace algo cuando le ponen un trofeo delante no está construyendo no está obedeciendo órdenes sencillamente está ganando monedas y hasta Jesús es capaz de buscarle y encontrarle por 30 monedas de plata porque solo se mueve pensando en la recompensa que recibía ahí había que preguntarle Judas ¿a quién buscas? ¿a Jesús? ¿o las 30 monedas que te dan por encontrarlo? ¿te mueves por pasión? ¿te mueves por amor? ¿o solo te mueves por recompensa? ¿a qué dedicas tu vida? ¿eres de los que cortan piedras? ¿los que obedecen órdenes solamente? ¿de los que ganan monedas? hermano me gustaría decir que no están me gustaría poder decir que los que ganan monedas no están en la iglesia pero no lo puedo decir porque lamentablemente existen son una realidad y no pequeña los que ganan monedas en medio de la iglesia los que van tras recompensas los que solo hacen las cosas cuando ven un sentido de recompensa instantánea o son capaces de esperar cuando viene recompensa con tiempo pero nunca hacen nada por amor los que hacen las cosas pensando que cosecharán ¿quieres saber si lo hizo de corazón? retírale la recompensa por un momento y saldrá lo que hay dentro por eso vemos tantas mutaciones transformaciones uno que servía era fiel estaba todo con el pastor su mano derecha un deber asistía todo sus 20 euros los primeros le citabas a las 6 y estaba a las 6 en las 4 ha pasado el tiempo ha pasado el tiempo se abre la vena de levantar candidatos no se le levantó automáticamente no sabemos de la noche a la mañana ahora ya nunca está disponible ahora ya siempre tiene el coche roto ahora siempre se le ha puesto el niño malo ahora siempre ha tenido que llevar a su suegra al médico ahora siempre pasa esto y lo otro ¿qué ha pasado? antes quería amaba al pastor más que nadie el pastor era el héroe de su fe ahora ya me han sobrado tres meses me han sobrado cuatro ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado con tu compromiso? ¿qué ha pasado con tu pasión? ¿qué ha pasado con lo que hacías? claro que solo buscaba monedas y cuando no ve las monedas que buscaba se fruta entra en depresión ya no encuentra motivo para hacer lo que hacía ¿por qué? porque el que deja de hacer lo que hace cuando no encuentra recompensa es porque nunca lo hizo de corazón pero aleluya gloria a Dios por las personas que escuchan al rey decir que quiere agua del pozo de Belén y ni siquiera se vuelve y les dice por favor traerme agua del pozo de Belén no se da la vuelta y les dice traerme agua el rey no pide nada ni tampoco ofrece nada no dice le voy a dar esto o esto o aquello al que dé agua al pozo de Belén sencillamente David suspira y dice ay quien me diese a beber agua del pozo de Belén y ahí salen los que tienen pasión ahí salen los que están comprometidos por amor le escuchan y dicen Jesús escucha rey que hoy vas a beber agua del pozo de Belén porque aquí hay alguien que va a arriesgar su vida va a atravesar el campamento enemigo para traerte lo que necesita ¿por qué? si no te ha prometido nada no te ha pedido nada ya pero te podían decir no me mueven las monedas yo no corto piedras es que a mí me apasiona mi rey no me apasiona servir a mi rey y me apasiona lo que hago para Dios las recompensas a los que iban detrás de la recompensa humana el Señor dijo de cierto os digo que ya tienen su recompensa ¿cómo que ya la tienen? ¿cuál es? claro la recompensa humana que buscaban es toda la que tienen porque en el cielo no les espera ninguna ya tienen su recompensa es decir ¿buscaban ser vistos de los hombres? sí ¿los hombres les han visto? sí pues esa es toda su recompensa es decir no les he explicado nada dan limosna y hacen tocar trompeta para que todo el mundo lo oiga ¿les han visto? sí ¿les han aplaudido? sí pues ya está ya tienen su recompensa el cielo no les espera nada qué miedo hermanos qué ansias que Dios nos libre de perder el tiempo buscando recompensas temporales y privarnos de la recompensa eterna de Dios tengo que decir algo en este día para los que no andan tras las recompensas el que paga es Dios unos cortan piedras otros ganan monedas pero este tercer grupo cuánto bien me hace le preguntaron qué hacía y dijo no lo ves estoy construyendo una catedral aunque hacía lo mismo que todos hacían pero él veía que no solamente estaba obedeciendo órdenes ni solamente estaba ganando monedas él sabía lo que construía con lo que hacía y tengo que decir con alegría y con gozo que ese tipo de almas también están en la iglesia y gloria a Dios por ellos ¿cuáles? los que no ganan monedas ni cortan piedras son los que saben lo que construyen con lo que hacen y los que hacen las cosas sabiendo que están construyendo una iglesia están construyendo una familia están construyendo una congregación están construyendo la alabanza están construyendo un ministerio están construyendo la sanidad de almas están construyendo la bendición de su iglesia ¿quién? el que sabe lo que construye y con lo que hace hermanos la intención del etíope es buena el corazón es bueno de venirse desde Etiopía para adorar a Israel pero le tiene que parar Felipe en el camino y preguntarle ¿entiendes lo que lees? corazón te sobra te vienes desde Etiopía para adorar pero también tienes que hacer un acto y preguntarte ¿entiendo lo que hago? hermanos necesitamos con urgencia saber que construimos con lo que hacemos no hacer las cosas por hacer por obedecer a una rueda por obedecer a una rutina porque se supone que lo tengo que hacer porque es temporada de esto temporada de lo otro temporada de aquello necesito saber dentro de mí con seguridad necesito saber en mis adentros que es lo que construyo con lo que hago señores había un hombre que ponía piedras pero sabía que cada piedra que estaba poniendo era parte de una catedral ¿por qué? porque sencillamente y ya salgo de este punto había entendido que lo que hacía no era un fin en sí mismo lo que hacía era la parte de un propósito mayor estos son los que verdaderamente saben lo que hacen y tienen propósito los que saben que con lo que están haciendo no se sirven a sí mismos con lo que hacen están construyendo un plan más grande saben que no son el edificio entero pero son un ladrillo y cuando un ladrillo ocupa su lugar está ayudando a construir un edificio saben que no son el altar entero son una piedra pero cuando una piedra viva ocupa su lugar ayuda a construir el altar hoy te pregunto ¿cómo piensas? ¿cómo pensamos? pensamos como arquitectos pensamos como dueños pensamos como fundamento o pensamos como piedra como una piedra más que desde su lugar ayuda a que la construcción continúe les digo algo y no se enfaden nos sobra gente deseosa de figurar nos sobra gente deseosa de figurar que no les edifican las cosas cuando ellas no aparecen pero necesitamos gente con pensamiento del que construye una catedral ¿cómo? sencillamente ocupando su lugar siendo quien tiene que ser en la iglesia como un ladrillo que ocupa su lugar y ayuda a construir una pared más grande el ladrillo no hace la pared completa porque nadie somos la obra completa sencillamente somos un fragmento somos un fragmento somos una pieza somos una parte pero hermanos que felices son los que han entendido su lugar ¡aleluya! que felices y que satisfechos viven los que han entendido su lugar los que saben que no son todo son una pieza que forma parte de un plan mayor ¿qué construyes con lo que haces? ¿qué construyes con lo que haces? ¿qué edificas con lo que haces? ¿trabajo para mí? ¿o trabajo para construir la totalidad de la iglesia? hermanos solamente cuando los individuos somos capaces de sacrificar nuestros sueños por servir a un sueño mayor es entonces cuando los muros se levantan cuando las ciudades se edifican cuando los ejércitos ganan cuando cada individuo sacrifica sus intereses personales ¿para qué? para poner en alza un interés común pero mientras los intereses personales están arriba del todo los intereses personales de cada uno son los que asesinan el interés común de todos mientras cada uno piensa en sí mismo al final el propósito como iglesia no se cumple mientras cada uno piensa en su propio bien en su propia parcela en su propio beneficio en su propia gananza así las cosas nunca se edifican pero cuando alguien ha entendido su lugar en este templo cuando ha entendido su lugar en este altar cuando uno ha entendido su lugar en esta construcción cuando se sacrifican en el altar los sueños personales porque déjame decírtelo con mucho amor con mucho cariño de verdad como hermanos que somos déjame que te lo recuerdes como Dios a mí también a menudo me lo tiene que recordar la iglesia no es una plataforma para que tú cumplas tus sueños la iglesia no es el lugar que cumple los deseos del individuo al venir aquí hay que matar el sueño personal ¿para qué? para que prospere el sueño del cuerpo de Cristo hay que matar el interés personal porque cuando cada uno morimos salió entonces se energe la vida de Dios y no se cumplen intereses de hombres se cumplen los intereses del Dios del cielo que gobierna y pastorea su iglesia está el que obedece órdenes está el que busca recompensas pero también está el que sabe lo que construye y el que sabe lo que construye ha encontrado y ha entendido la grandeza detrás de lo sencillo quien no sabe qué construye necesita grandeza para motivarse pero el que sabe lo que construye ha entendido la gloria que hay detrás de lo sencillo estoy hablando de trabajar con propósito y cuando uno ha encontrado el propósito entonces trabaja con pasión se le vea o no se le vea figure o no figure se le aplauda o no se le aplauda pero cuando cuando uno ha encontrado el sentido de lo que hace cuando uno se ha retenido el campo y ha dicho ¿entiendes lo que lees? hermanos cuánto gozo tiene el que sabe lo que está haciendo para Dios por eso en el mismo lugar donde uno ve una simple labor diaria y dice yo me canso o yo me cansaría dos personas que ocupan en un mismo lugar los dos están ejerciendo el mismo cargo uno se queja uno se cansa uno vive esperando su gran promoción uno vive viendo mal por todos los sitios pero en el mismo cargo otro viene lo hace con gozo si le hacen daño busca la sanidad se supera si no le aplauden mira hacia el cielo y busca el aplauso del padre ¿qué diferencia hay entre los dos? que uno ha entendido lo que hace y el otro no el que no ha entendido lo que construye el que no ha entendido lo que construye necesita llenar su alma necesita llenar su yo el que ha entendido lo que construye lleva el yo al altar y tiene el gozo de saber que está haciendo lo que Dios quiere y cuando viene cada día y se sienta a cantar abre su boca sabiendo que no solamente es que bueno que soy del coro me escogieron tengo una voz para cantar y la iglesia me demanda que cante no se sienta coge su micro y abre su boca cada día sabiendo que el cielo es la audición que le está escuchando y segundo la iglesia porque el primer auditorio es el cielo y el segundo la iglesia el que canta al cielo impacta a la iglesia bendice a la iglesia el que le canta a la iglesia no tiene repercusión en el cielo porque es en el mundo donde los artistas hacen las cosas para el respetable para el público pero el que sabe al Dios que sirve no ve delante público ve almas no ve delante público ve piedras vivas que forman un templo para que entre todos le demos la gloria a Dios entonces cuando uno ha entendido lo que hacen pueden estar atravesando su mejor momento en la alabanza puede ser que su marganta no esté bien puede ser incluso que haya desavenencias llevo toda una vida en el coro por eso me atrevo a poner estos ejemplos porque he pasado toda mi vida en el coro tocando la guitarra y puede haber esto o lo otro un día con el volumen otro día con el ensayo otro día con el coro que se trajo que no se cantó otro día con el otro que esto y lo otro otro día con el dirigente otro día con el pastor porque nos hizo esto nos exigió lo otro pero aunque haya lo que haya diariamente aunque una vez no siempre está contento con lo que se hace no siempre se desarrolla como quisiera no encuentra su lugar aunque siempre hay alguno quizá que lleva delantera que destaca más que esto y que lo otro pero el que ha entendido su labor el que ha entendido lo que construye cuando llega llega con el gozo de que sabe a Dios que está sirviendo y no solamente está cumpliendo una función humana está cumpliendo un llamado divino y se sienta con el gozo de decir Señor te estoy sirviendo a ti y para ti la gloria y gracias por el privilegio de poderte servir y ahora esto llévalo ponemos esto como ejemplo pero llévalo a cualquier área llévalo a cualquier área el que sabe lo que construye con lo que hace el que sabe lo que construye con lo que hace sabe que no solamente está para regañar niños dar botellas de agua pasar un canasto sabe que no solamente está haciendo eso visiblemente visiblemente lo que hace sí es pasar una ofrenda es colocar unos bancos es limpiar un suelo es ayudar a que los niños guarden silencio pero más allá ve al público del cielo como Dios está siendo honrado en lo que hace como Dios está siendo glorificado en lo que hace y entonces se empieza a producir el combustible interno el del gozo que ese es el mayor combustible para servir a Dios el del gozo interno el gozo interno de saber que Dios está viendo su servicio que el cielo le está aplaudiendo cuando lo hace de corazón entonces nada le puede frenar nada le puede frustrar nada le puede arrinconar porque aunque reconozcamos son los hombres lo que hace uno sabe lo que construye cuando uno viene a la iglesia sabiendo lo que construye con su saludo sabiendo lo que construye con su visita sabiendo lo que construye cuando ayuda el pastor sabiendo lo que construye cuando viene fielmente a la iglesia sabiendo lo que construye cuando baja una oración hace las cosas de corazón y tiene el gozo de aquellos que saben que trabajan no para un fin personal sino para un fin glorioso para un fin eterno está edificando con lo que hace el gobierno de Dios en medio de la tierra está edificando el cuerpo de Cristo la visión y la sensación cambia radicalmente cuando realmente has visto que es lo que estás construyendo con un saludo con una asistencia con un gesto de fidelidad con un abrazo con una visita con un Dios te bendiga con 10 euros a tiempo con tu apoyo con tu cantico con tu mensaje empezando un culto llevando una escuela dominical de cuatro niños saliendo a repartir tratados a la calle donde Dios diga pero los que hacen avanzar el cuerpo los que hacen avanzar la iglesia son los que saben lo que construyen con lo que hacen dicho esto pregunto cuantos quieren construir la voluntad y el propósito de Dios en medio de su iglesia en medio de su territorio en medio de esta ciudad los que quieran construir el propósito divino digan amén ahora bien para preguntarme a qué dedico mi vida tengo que entender diferencia entre vida y existencia diferencia entre obedecer órdenes buscar recompensas o construir y tengo que entender y aquí me voy acercando a la parte más esencial y al final de esta palabra ¿qué se necesita para ser de los que edifican? ¿cuánto quieren edificar? ¿cuánto quieren cumplir la voluntad de Dios en su vida? en medio hoy te lanza este desafío de parte de Dios libérmonos del egoísmo porque es imposible que nada se edifique donde el egoísmo todavía está vivo para construir en esta construcción hay que matar el egoísmo ¿por qué? pues sencillamente porque nada tiene sentido cuando se enfoca en sí mismo principio de vida esto es mucho más que una frase es un principio de vida nada en el universo tiene sentido cuando se enfoca en sí mismo de hecho si te fijas en todo lo que Dios ha creado nada de lo que Dios ha creado lo ha creado con el fin de beneficiarse a sí mismo porque en el momento que algo o alguien se enfoca en sí mismo perdió su propósito y perdió la utilidad el problema es que vivimos en la era del egoísmo donde el egoísmo se vende como inteligencia y el mundo constantemente nos vende mensajes piensa en ti descubre quién eres tú vive tu mejor vida ¿se han dado cuenta que el mundo está lleno de mensajes de exaltación al yo? la idolatría de estos tiempos no es adorar a imágenes es la adoración al yo la egolatría y el hombre centrado y enfocado en sí mismo vive esta enfermedad tan destructiva que es olvidarse del verdadero propósito de su creación y vive solamente pensando en sí mismo por eso los matrimonios no prosperan por eso los hogares no se edifican por eso cada vez es más difícil ser feliz en este mundo ¿por qué? porque la cultura es el egoísmo esa es la cultura del egoísmo que no viene de otro que de Satanás el primer egoísta de la historia que mientras todos estaban diciendo santo 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 se miró a sí mismo y dijo yo subiré yo me sentaré yo seré cuando quitó la mirada del trono y se miró a sí mismo y dijo yo me sentaré yo seré pasó de ser querubí a ser Satanás y desde entonces está sembrando ese mismo veneno en el hombre para que el hombre solo piense en sí mismo no piense en nadie más y eso es lo que detiene construcciones crecimientos proyectos propósitos eso es lo que estorba verdaderamente la verdadera felicidad del hombre pero digo en esta tarde para vivir en la voluntad de Dios hay que liberarse del egoísmo hay que ser libre de la cárcel del egoísmo porque como alguien escribió escribió algo que me hizo tanto bien decía todo lo que Dios ha creado lo ha creado con un sentido y este escritor decía algo que me impactaba decía los ríos no beben su propia agua los árboles no comen su propio fruto el sol brilla para sí mismo ni las flores que esparcen su fragancia para sí mismas porque todo lo que Dios ha creado lo ha creado con el instinto interno de servir a otros porque vivir para los demás es una norma de la naturaleza y termina la frase diciendo de modo que servir está en nuestro ser y el que no vive para servir no sirve para vivir sin servicio no hay vida sin servicio no hay propósito hay que ser libre de la cárcel del egoísmo solo pensar en el yo en el mí en el yo en el mí y yo cuando y quien piensa en mí y quien mira por mí y quien me ayuda a mí a un presidente de los Estados Unidos le preguntaron le dijeron qué consejo daría a la juventud del país en este tiempo y le dijo no pienses que puede hacer tu nación por ti piensa que tú puedes hacer por tu nación ah pero qué peligroso es el egoísmo que hace que la higuera se sienta a gusto estando maldita hermanos ¿cuántos están de acuerdo conmigo en que no hay peor cosa que ser maldecido por Dios? habrá peor cosa vale pues ahora vamos a leer en un momento el señor echa mano pero hay hojas hay apariencia pero no hay fruto detrás entonces el señor profiere una maldición ¿y cuál es esa maldición? jamás nadie coma fruto de ti ah le estaba diciendo te he venido a molestar por un momento arrancar algo de tu fruto para que me dices de comer ahora bien no me lo quieres dar ahora te digo tranquila ya nunca te molestaré ni nadie te molestará porque jamás vas a dar fruto encerrarse demasiado en el egoísmo nos puede meter en el estado de la higuera que haga su Dios y diga ah que no quieres servir no quieres hacer nada por nadie no quieres sacrificarte quieres vivir solo para ti pues tranquilo que jamás nadie comerá ningún fruto de tu está diciendo higuera tranquila que ya nadie te va a llamar a deshoras tranquilo tranquila higuera que ya nunca más vas a tener que visitar a nadie no higuera tranquila que no vas a tener que dar un consejo no vas a tener que arreglar un problema de nadie tranquilo tranquila higuera que nadie ya te va a pedir un abrazo tranquila higuera que nadie te va a pedir una ofrenda de amor tranquila higuera que nadie te va a pedir tu servicio tranquila higuera que ya nadie te va a pedir que vengas pronto que sacrifiques que estés ahí que hagas nada nada no te vamos a molestar ¿por qué? porque no vas a producir nada y al que no produce no se le molesta al que no produce no se le molesta ¿quieres que nadie te moleste? vivir tranquilo vivir para ti no entregar, no servir no sacrificar no tener dolores de cabeza que nadie me va a pedir vale pues tranquilo tu opción es vivir como la higuera porque quien no produce no se le molesta tranquila higuera disfruta de tu maldición y vive para ti pero qué sentido tiene la vida cuando no soy molestado por mi fruto qué sentido tiene la vida cuando ya Jesús no puede echar mano y sacar algún fruto de mí qué alegría que entre tantas higueras Dios nos da el privilegio de llamar a nuestra puerta y decirme oye cuento contigo cuento contigo para que hagas algo para mí cuento contigo para que te sacrifique cuento contigo para que me sirvas cuento contigo para que abraces al necesitado cuento contigo para que hagas bien algún alma cuento contigo para que saques tinieblas de las vidas cuento contigo para que ayudes a una familia a ser feliz habrá mayor privilegio que habiendo tantas higueras Dios nos haya mirado y haya dicho te miro a ti y te voy a molestar te voy a incomodar ¿por qué? porque estoy viendo fruto y ese fruto va a llevar vida termino este tiempo atrás allá por el mes de julio del año pasado terminaba un pastoreo donde Dios nos bendijo me dio la oportunidad de pastorear una iglesia preciosa pero en medio de mucho trabajo haciendo diariamente 80 kilómetros de mi casa 40 y 40 procurando pues dentro de nuestras limitaciones ayudar y bendecir en todo lo posible cuando ya ha pasado este tiempo de pastoreo y me siento con cierto agotamiento me siento necesitado de parar y viene la confirmación de Dios al corazón de terminar la labor y salir mis planes son necesito un respiro necesito parar mi compañera y yo voy a estar varios meses lo que haga falta en mi ruedita donde me llame voy a predicar y si acaso me voy un tiempo me voy a ir unos días fue mi primer plan unos días de vacaciones dije me voy a a Barcelona o a Palma dije precisamente mira que viene la conversación dije voy a un sitio de costa orindo descanso unos días luego vengo me despejo y pero manda Dios un agente especial del cielo a la iglesia donde estaba nuestro hermano Pelón siervo del Señor y me mira con esa mirada terrorífica que tiene y dice Dios me ha mostrado algo para el pastor estando orando en el hotel he visto un gorrión que salía de un árbol y se iba a otro y me ha dicho Dios que de esta iglesia a seguida te lleva otra vas a querer parar y no vas a poder y ese momento donde Dios estalla tus planes tus pensamientos tu agenda y te viene orando llega el momento que salgo y cuando salgo con mis planes de descanso la palabra era de esta te lleva otra que erras para y no podrás han pasado tres domingos tres domingos donde yo me escondo y procuro no estar visible esto fue un domingo 15 de julio cuando salía de una iglesia a los tres domingos me están presentando en la siguiente tal como Dios había dicho después de un culto me cogen unos obreros me comparten y escucha te quedas pero saben en el momento donde yo creía que más necesitaba descansar y tomar un paréntesis Dios me pone a seguir sirviendo bueno para unos meses el plan era ese alguno dijo bueno pues si acaso con dos meses el pasado lunes se hizo un año y a donde quiero llegar que nunca vivo más feliz que cuando sé que estoy haciendo la voluntad de Dios con mi vida lo que Dios quiere no me pregunten de donde pero las fuerzas aparecieron no me pregunten de donde pero el gozo se renovó el deseo de servir se renovó no me pregunten como pero volví a sentirme renovado porque dice la palabra que el multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna y tú te puedes hacer el plan que te haga diciendo voy a descansar voy a esto voy al otro me voy a desentender no quiero complicaciones pero llega Dios y te habla y tú te metes debajo de la calabacera como Jonás Jonás se mete debajo de la calabacera por un momento Jonás quiere ser una higuera quiere ser una higuera sin fruto que viva a gusto y se mete debajo de la calabacera y dice ay que sombra aquí ya nadie me molesta y dice la Biblia y Dios que coge a un gusano y le dice escúchame tengo una misión para ti necesito que hagas algo el gusano que hago creador dime vete donde esa calabacera que hay un profeta cómodo y ve si hiere la calabacera la muerdes y que se pudra el gusano llega y dice a la orden pega el mordisco a la calabacera la calabacera se muere el sol empieza a pegarle en la cabeza a Jonás y Jonás diciendo ahora que quería estar tranquilo ahora que yo quería tranquilidad ahora que no quería complicación y ahí le habla Dios y le dice oye tienes pena de una calabacera y te da igual que se contene en 120.000 personas escúchame te he llamado yo eres mío y no te voy a consentir que te metas en una calabacera de comodidad métete donde quieras que te voy a buscar y te saco métete donde quieras hazte el plan que quieras se mete debajo de tu héroe se mete debajo de tu calabacera y te dice que no que no hay comodidad para ti ¿por qué? porque está dolorioso y con esto termino de unos minuticos para terminar este es el último ya este es el último mensaje de robante no me van a tener que aguantar más pero miren pero miren ¿por qué hace Dios esto? ¿por qué hiere tu calabacera? se ríe a lo mejor la de otro no la llene que a otro le deja meterse en la calabacera pero tú te metes en la calabacera y hace un la ronde y te la quita señor ¿y por qué a otro le deja dormir en la calabacera y amigo? porque tengo otra cosa para ti porque Dios te prometió descanso pero no comodidad ¿a qué dedicas tu vida? Dios te prometió descanso pero no comodidad el descanso es muy diferente de la comodidad el descanso es el reponer fuerzas al final de la jornada el descanso es la recompensa en el que ha trabajado la comodidad ¿qué es? la comodidad es esa enfermedad interna la que te paralija que te corroe que te quita las ganas el gozo la comodidad la que te absorbe la energía la que no te deja usar tu potencial la que no te deja servir ni bendecir a nadie como un coche metido en un garaje que por muchos caballos y cilindrada que tenga nunca desarrolla lo que tiene ese es un cristiano en la comodidad de la comodidad y la pereza dijo Leonardo Rabenjil autor del libro ¿por qué no llega al avivamiento? dice el mal de este siglo la comodidad y la describió como mal sutil ponzoña secreta peste oculta tramadora de engaño fuente de envidia madre de hipocresía y gusano destruidor de la santidad Dios te ha prometido descanso pero no comodidad no tendrás comodidad ya te digo de antemano que no tendrás comodidad la comodidad te absorbe te absorbe el potencial te absorbe el gozo te absorbe el propósito empiezas a existir en vez de vivir cuando estás en comodidad y nunca estás más en peligro como cuando estás cómodo nunca estuvo en tanto peligro de ahogarse Jonás como cuando se metió en la bodega a dormir ¿por qué? porque el barco se estaba inundando y si un barco se inunda de agua ¿quién se ahoga primero? el de la bodega el de abajo y cuando más Augusto creía que estaba Jonás más en peligro estaba de ahogarse ¿sabes? la comodidad es la música con la que Satanás te relaja para que no te des cuenta de lo que está tramando para que no te des cuenta de lo que está tejiendo a tu alrededor y no te des cuenta porque la comodidad te anula los sentidos espirituales y no ves la ruina que se forja alrededor pero cuando Dios te saca de la comodidad te da su descanso ¿y qué es el descanso? el descanso es mucho mejor que la comodidad la comodidad es un arma del enemigo pero el descanso ¿qué es? Dios le dice a Moisés mi presencia irá contigo y te daré descanso descanso es mucho más que no hacer nada descanso no es estar en una calabacera venido sin liberar tu potencial escucharme escucharme descanso no es estar sin servir a nadie no descanso es cuando puedes estar al frente de batalla como Moisés descanso es cuando puedes estar comprometido descanso es cuando estás edificando como enemías remandado enfrentando el peligro pero quieres descanso ¿por qué? porque su presencia va contigo y no me pregunten ¿cómo? pero cuando la presencia de Dios está contigo sin parar te descansas sin parar te descansas porque trabajas pero con el descanso de Dios óyeme no busques otro lugar de descanso no es el negocio no es la familia tu descanso es la presencia la presencia la presencia de Dios Jonás el inquietado por Dios el que salió de la comodidad ¿por qué Dios le dijo tengo otra cosa para ti? me ha mandado Dios a decirte que desde que Dios te miró antes y yo te llamó jamás serás feliz estando en comodidad habrá algo dentro de ti que no te dejará vivir porque cuando le has conocido a Él te es imposible ser feliz sabiendo que no estás haciendo lo que Él quiere ¿en qué vas a invertir tu vida? tu tiempo tu energía tus recursos termino diciendo hermanos qué pena qué desgracia qué dolor vivir toda una vida detrás de algo y cuando lo consigues que Dios te diga eso yo no lo tenía para ti ¿qué adelantas tener algo que Dios no te da? conseguir cosas que Él no pensó para ti mira a ver a qué dedicas tu tiempo tu energía y tus recursos dice a Geo meditad bien en vuestros caminos David lo tuvo difícil enfrentó muchos malos momentos de hecho se propuso cosas y Dios le dijo que no Señor te quiero edificar una casa y Natal que era un buen obrero le dice adelante lo que tú digas tira que Dios está contigo y al ratín al rato de nada suena la puerta ¿quién es? soy yo rey soy Natal pasa ¿qué ha pasado? y va Natal lo de la casa lo que también ha dicho que muy bien sí que pasa que amable a Dios y que te ha dicho que no que no vas a ser tú pero cuando Dios te dice que no sigue siendo tu Dios y tu Padre a Él la gloria cuando dice que no entonces David entiende que adelanto invertir mi vida tiempo, energía y recursos en algo que Dios no quiere para mí dice vale pues voy a hacer una cosa si no lo quieres hacer conmigo ¿con quién lo harás? dice lo voy a hacer con tu hijo Salomón vale dice pues mira Salomón lo quise hacer yo pero Dios no lo hizo conmigo pero como lo quiere hacer contigo te doy oro te doy playa te doy bronce te doy hierro para lo que yo no he conseguido lo consigas tú el que se ama a sí mismo o lo hace Dios conmigo que no lo haga con nadie pero luego están los que aman a Dios y cuando Dios le dice que no dice vale Señor si no lo haces conmigo hazlo con Él hazlo con ella y si Dios no lo hace conmigo te ayudaré a que lo haga contigo ¿por qué? porque David no había dicho yo cumpliré mi propósito en Dios Él dijo Jehová cumplirá su propósito en mí a Él la gloria para siempre y como termina la biografía de David y con esto termino David dijo Jehová cumplirá su propósito en mí pero lo precioso de esto no solo es que Él dijera que Jehová cumplirá su propósito en Él es que habla de Él miles de años después 900 años después un apóstol y dice y a la verdad David habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios durmió ay que bien que no solo es que Él dijo que Jehová cumpliría su propósito en Él la historia confirma que Jehová cumplió su propósito en Él porque cuando lo deseas de verdad pase lo que pase Jehová cumplirá su propósito en mí solo los que crean de todo corazón no por colaborar conmigo los que crean de corazón que en alguna palabra Dios les habló se pongan de pie momento de reflexión momento de reflexión conmigo conmigo conmigo